Hola, buenos días, soy María Snaghi, soy interna de especialidad del servicio de anestesia del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy os voy a hablar de la anestesia del paciente con patología respiratoria. En esta charla hablaremos un poco de las alteraciones del intercambio gaseoso que pueden presentar los pacientes con patología respiratoria, enumerando un poco las causas de hipercambia e hipoxemia y sucesivamente detallaremos estas dos situaciones a través de tres casos clínicos de pacientes con patología respiratoria de vías bajas, analizando un poco el manejo anestésico, las complicaciones presentadas y el tratamiento de las mismas. Primero vamos a hacer un repaso de la mecánica respiratoria. Como todos sabemos, la función principal del aparato respiratorio es garantizar un correcto intercambio gaseoso, es decir, aportar oxígeno al torrente sanguíneo, pero al mismo tiempo también eliminar el dióxido de carbono producido. Todo esto lo realiza mediante tres procesos que son la ventilación, la difusión y la perfusión. Algunos animales con patología respiratoria pueden presentar insuficiencia respiratoria durante la anestesia por alteración de alguno o algunos de estos tres procesos con resultante déficit de intercambio gaseoso. Y todo esto se puede manifestar durante la anestesia como hipercambia o hipoxemia. Vale, pero ¿por cuáles mecanismos o enfermedades se producen estas dos alteraciones? Pues vale, la hipercambia en anestesia la podemos dividir en tres grandes grupos que son la hipoventilación, la reinhalación de CO2 o un aumento de producción de CO2. La hipoventilación suele ser la causa más importante de hipercambia y se entiende como una disminución del volumen tidal o de la frecuencia respiratoria. Aquí veremos las mismas causas de hipoventilación que también pueden producir hipoxemia. Aquí entra toda causa que impida un correcto movimiento de aire a través de las vías aéreas del paciente. Por ejemplo, tenemos obstrucciones de vías aéreas o esas patologías o alteraciones que impiden una correcta expansión pulmonar, un correcto movimiento del diafragma o de la caja torácica. Por ejemplo, tenemos enfermedades del parénquima como pueden ser neumonía o también por aumento de diferentes presiones. Por ejemplo, tenemos un aumento de presión intradominal que la vemos en cirugías laparoscópicas, un aumento de presión intratorácica que se observa cuando tenemos un espacio pleural lleno de aire, de líquido o también en hernias diafragmáticas o también por aumentos de presión intra-extradominal o extratorácica. También la hipoventilación se puede presentar en pacientes con lesiones neuromusculares como pueden ser lesiones cervicales o lesiones intracraniales. La reinhalación de CO2 la solemos observar cuando la calzada está agotada, cuando utilizamos sistemas circulares o cuando el flujo de gas fresco es demasiado bajo en circuitos de reinhalación como el AT de aire o el Bain. El aumento de producción de CO2, por último, pues se suele observar en estados hipermetabólicos como puede ser hipertermia o feocromocitoma o hipertiroidismo. Vale, pues vamos a ver la hipoxemia. Aquí tenemos cinco grandes grupos. Primero, pues podemos tener una baja CO2, o sea, una baja fracción de oxígeno inspirado, o sea, que le estamos entregando demasiada poca cantidad de oxígeno al animal. Alteraciones de la difusión, o sea, esas enfermedades del intersticio pulmonar que hacen sí que aumente la distancia entre el alveolo y el capilar pulmonar, por ejemplo, pues una fibrosis pulmonar o schund derecha-izquierda, o sea, anomalías cardíacas y la más importante, pues son la hipoventilación, que ya la vimos como causa de hipercambia y alteraciones de ratio VQ, o sea, alteraciones en la ventilación perfusión. Vale, aquí podemos tener dos situaciones. Podemos tener un ratio ventilación-perfusión alto, o sea, que tenemos un alveolo que está correctamente ventilado, pero mal perfundido, que también se llama espacio muerto alveolar y ocurre cuando tenemos un alveolo que le llega correctamente la ventilación, pero que no se produce un correcto intercambio gaseoso debido a que no existe o hay una mala perfusión capilar. Esto se produce, por ejemplo, cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar. La otra situación es la situación opuesta, o sea, tenemos un bajo ratio ventilación-perfusión, o sea, un alveolo que está correctamente perfundido, pero mal ventilado y se llama también schund intrapulmonar. Esto ocurre cuando tenemos alveolos que están correctamente perfundidos, le llega correctamente la sangre, pero no se produce un intercambio gaseoso adecuado debido a que no existe o hay una mala ventilación. La distribución desigual de la ventilación puede deberse o a patologías restrictivas que suelen bajar la distensibilidad pulmonar, la compliance pulmonar, o a patologías obstructivas que aumentan las resistencias de las vías aéreas. Vale, pues vamos a ver el primer caso clínico. En este caso es un gato persa macho castrado de 5 años, que se presentó por una disnea aspiratoria severa de 24 horas de evolución. Además, como historia previa, pues tenía tos crónica y episodios de taquimnea. En la exploración física, pues teníamos un animal taquimneico con esfuerzo abdominal severo, con respiración con la boca abierta y en la escultación pulmonar se podían apreciar sibilancias en ambos semitórax. Por lo tanto, en la evaluación preanestésica lo más importante era un patrón broncointersticial generalizado en las radiografías de tórax. Por lo tanto, decidieron anestesiar a este animal para la realización de broncoscopia IVAL. Entonces, para intentar aliviar la ansiedad del animal y, siendo dos procedimientos no dolorosos, decidimos, pues, administrar butorfanol e intravenoso y, en cuanto el animal nos lo ha permitido, hemos iniciado la suministración de oxígeno a través de mascarilla facial durante 5 minutos. Para la inducción hemos utilizado alfaxalona dosis efecto y, además, hemos aplicado un spray anestésico local tópico en la zona laringofaringea para intentar evitar el laringospasmo producido por la intubación endotraqueal. En este caso, pues, hemos utilizado un spray de lidocaina. El mantenimiento lo hemos realizado con un anestésico inhalatorio, con un agente inhalatorio. En este caso, hemos elegido por seboflurano. Vale, una vez estabilizado y monitorizado el animal, se iniciaron la broncoscopia IVAL. El paciente se mantuvo estable durante la realización de los dos procedimientos, pero, cuando, al acabar el lavado broncolvelar, empezamos a observar alteraciones primeros en la capnografía y, sucesivamente, al cabo de un tiempo, también en la pulsoximetría. Entonces, en la capnografía lo que se observaba era hipercambia, o sea, un CO2 expirado más de 50. Y, si miramos el monitor, en la capnografía, pues, lo que se observaba era una fase 3, o meseta alveolar se veía acortada, y mientras que la fase 2 se veía prolongada, con excesiva inclinación, dando, pues, esta apariencia de aleta de tiburón. O sea, teníamos un ángulo alfa aumentado. Por otro lado, la pulsoximetría, pues, nos indicaba un descenso de la saturación de, pues, un 97% a un 90%. Por lo tanto, estas dos alteraciones, por un lado, nos indicaban aumento de resistencia de vías aéreas y, por otro lado, hipoxemia. Vale, como causa de aumento de resistencia de vías aéreas, entra toda causa que provoque un estrechamiento de las vías aéreas del paciente o del sistema respiratorio, como el tubo endotraqueal. Por lo tanto, tenemos obstrucción parcial del tubo, broncoespasmo, o también lo podemos observar en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Vale, en nuestro paciente, inicialmente, pues, sospechábamos de una obstrucción parcial del tubo endotraqueal, por lo que se procede a aspirar el posible contenido sin observar mejoría. Por lo tanto, se decidió, pues, de reemplazar el tubo endotraqueal. No obstante, no se normalizaron ni el camnograma ni la pulsoximetría porque lo que, en realidad, nuestro paciente estaba presentando era un broncoespasmo. Por un lado, debido al lavado en bronco albelar, que ha instilado líquido en los alveolos y ha irritado las vías aéreas, pero también, por otro lado, porque teníamos un paciente con vías respiratorias particularmente reactivas, ya que, finalmente, se diagnosticó de asma felino. Por lo tanto, como causas de hipoxemia, tenemos la hipoventilación, por disminución del volumen tidal, ya que tenemos un estrechamiento de las vías respiratorias, pero también, probablemente, por una alteración de radioventilación perfusión, o sea, un shunt intrapulmonar, o sea, un alvéolo que no podía ventilarse correctamente debido al acúmulo de líquido en los alveolos que ha ido instilando el lavado bronco albelar. Por lo tanto, teníamos un paciente con asma felino que ha sufrido un episodio de broncoespasmo debido, por un lado, por la misma enfermedad y, por otro lado, por el lavado bronco albelar. ¿Vale? Para, como tratamiento para el broncoespasmo agudo, normalmente, lo que se hace es administrar, por un lado, glucocorticoides, para intentar reducir la inflamación de las vías aéreas y, por otro lado, también broncodilatadores. Como glucocorticoides, pues, para la administración intravenosa, tenemos, por ejemplo, prenisolona o dexametasona, mientras que, para la administración inhalada, tenemos, por ejemplo, fluticasona o budesonida. Dentro de los broncodilatadores tenemos varias clases de fármacos. Tenemos, por ejemplo, la atropina o la epinefrina, que se suelen reservar para situaciones muy críticas que no responden a terapia convencional ya que tienen efectos cardiovasculares indeseados. Por lo tanto, lo que se suele administrar son agentes beta-2 agonistas específicos, como la terbutalina o el salbutamol, que tienen menos efectos cardiovasculares. En nuestro caso, hemos administrado una pulverización de budesonida y una de salbutamol a través del tubo endotraqueal. Lo que se hace es desconectar el tubo del sistema anestésico, se administran las pulverizaciones, se vuelve a conectar el sistema y se aplican unas ventilaciones manuales a través de la bolsa de reservorio para intentar facilitar la entrega del fármaco. Una vez iniciado el tratamiento, al cabo de unos minutos se normalizaron sea la pusicoximetría que la camnografía. Como hemos visto, tenemos un paciente que ha sufrido un broncospasmo agudo y además, como complicaciones asociadas, teníamos hipoxemia y hipercambia, que como describen estos estudios, son dos complicaciones que se pueden presentar durante la realización de estos dos procedimientos. Ya se había demostrado previamente que la broncoscopia y el VAL inducen una limitación de flujo de aire a través de las vías aéreas en gatos felinos debido a la broncoconstricción, siendo este efecto aún más severo si tenemos una inflamación previa existente de vías aéreas. En este estudio anterior de Johnson del 2007, ya había reportado una tasa de complicaciones en un 38% de los gatos, un 12% de los cuales serán complicaciones de moderada a severas o, por ejemplo, como la necesidad de hospitalizar al animal en el posto anestésico para la suplementación de oxígeno o la presencia de neumotoras y también la capacidad de restaurar la ventilación espontánea en el posto anestésico que en muchas ocasiones ha conducido a eutanasia. Según este estudio más reciente del 2018, que analiza las complicaciones anestésicas de la broncoscopia y el VAL, lo que han observado es que la complicación más frecuentemente reportada ha sido la desaturación en un 30,3% de los casos, pero también tenemos hipertensión, bradicardia, tachicardias, etc. Como vemos, la hipercapnia tiene una tasa de un 3,8%, pero esta tasa está subestimada debido a que en muchos de los casos no se ha podido realizar una monitorización capnográfica adecuada ya que muchos de estos animales no estaban intubados con un tubo endotraqueal clásico sino que con una sonda urinaria. Entre las complicaciones más graves tenemos neumotórax en un 2,5% de los casos, o sea, en dos gatos, uno de los cuales ha entrado en parada cardiorespiratoria y al cual se ha realizado un RCP sin éxito. Por lo tanto, este estudio, aparte de ilustrarnos de que estos dos procedimientos no están exentos de riesgos, también nos sugiere que probablemente la administración previa de terbutalina, la técnica de manejo de vía aérea, pero también el protocolo anestésico podrían influir sobre la probabilidad de aparición de estas complicaciones, pero que esto requeriría un análisis prospectivo. Por lo tanto, creo que es importante hablar un poco del protocolo anestésico en pacientes asmáticos. El fármaco anestésico ideal es un fármaco ansiolítico que eliminaría o reduciría el laringospasmo inducido por la intubación endotraqueal y también eliminaría la probabilidad de aparición de broncospasmo y todo esto al mismo tiempo evitando la excesiva sedación y la depresión respiratoria. Obviamente no hay ningún fármaco ni combinación de fármacos que cumpliría con todos estos requisitos, pero opciones aceptables, por ejemplo, en la premedicación son la cepromacina por su acción antihistamídica, siendo un bloqueante H1. También tenemos, por ejemplo, la ketamina, que tiene una acción relajante sobre la musculatura lisa bronquial, o sea, tiene una acción broncodilatadora. Podríamos utilizar también alfados agonistas, pero a dosis bajas para evitar una excesiva sedación. Luego tenemos, por ejemplo, también las benzodiazepinas, que como todos sabemos son muy estables a nivel cardiorrespiratorio. Asociado a un sedante se podrían administrar opioides, como por ejemplo la metadona o también el butorfanol. Lo único que hay que evitar son la petidina y la morfina. Un discurso aparte, pero va con el butorfanol, que no lo solemos utilizar como analgésico, sino como sedante, pero podría llegar a no estar del todo indicado en patologías obstructivas por su efecto antitusígeno, pero que hay que sopesar un poco los riesgos y beneficios, ya que es un excelente sedante de duración corta y que produce una mínima inestabilidad cardiorrespiratoria. A nivel de inducción, pues podemos utilizar, por ejemplo, Propofol, alfaxalona y tomidato. Lo único que tenemos que evitar es el tiopental. Y si podemos elegir, pues nos quedaríamos con el Propofol, ya que tiene más acción broncodilatadora respecto a los otros inductores. Podríamos también realizar una coinducción con ketamina o con benzodiazepinas. Para el mantenimiento, cualquier anestésico inhalatorio es aceptable, ya que todos son broncodilatadores. Pero si podemos elegir uno, pues nos quedaríamos en este caso con el seboflurano, ya que es más broncodilatador que el ISO. Vale, pues ahora vamos a ver el segundo caso clínico. En este caso es un perro, un labrador macho castrado de 8 años, que presentó un adenocarcinoma colorectal, que se reseccionó quirúrgicamente hace unos meses y que posteriormente se trató con quimioterapia. En la última visita a control, pero se detectó en la exploración física un nódulo en la mucosa rectal y por lo tanto se decidió realizar un body tag, o sea un tag de tórax y abdomen y en caso necesario, pues colonoscopia. En la evaluación preanestésica no mostraba alteraciones ni en las pruebas preanestésicas ni en la exploración física. Por lo tanto, se decidió premedicar a este animal con dexmedetomidina y butorfanol intramuscular debido al carácter nervioso del paciente y para facilitar la colocación de un catéter intravenoso. En la inducción, en este caso, hemos utilizado Propofol y para el mantenimiento isoflurano. Por lo tanto, el paciente se mantuvo estable hasta el desplazamiento en la sala del TAC, pero una vez colocado el paciente en la mesa del TAC se inició la monitorización y se empezaron a observar algunas alteraciones. Primero, en la capnografía teníamos hipercambia asociada a una respiración superficial con taquimnea y por otro lado, también al cabo de un tiempo empezó a mostrar desaturación hasta un 88%. De mientras salieron las imágenes del TAC y lo que se pudieron observar eran múltiples nódulos pulmonares, algunos cavitados compatibles con lesiones metastáticas, teníamos focos de atelectasia, pero sobre todo teníamos un neumotórax bilateral severo, peor en el lado izquierdo. Por lo tanto, en este paciente tenemos dos alteraciones, por un lado tenemos la hipercambia y la epoxemia. Tenemos un paciente con neumotórax severo bilateral, pero también presenta focos de atelectasia que probablemente se han producido por la compresión del aire acumulado en el espacio pleural que ha presionado sobre el pulmón. Por lo tanto, como causa más probable de hipercambia y hipoxemia, tenemos la hipoventilación por disminución del volumen tidal debido a la patología del espacio pleural que no permite una correcta expansión pulmonar, pero probablemente como también causa de hipoxemia tenemos una alteración de ratio ventilación-perfusión, o sea, tenemos un chunte intrapulmonar, o sea, un alvéolo correctamente perfundido pero mal ventilado debido a las atelectasias. Por lo tanto, como tratamiento, para intentar estabilizar la ventilación y oxigenación en este paciente se decidió realizar una toracocentesis. Como veis, en las imágenes del TAC principalmente hemos drenado el lado izquierdo ya que era el más afectado. Una vez realizada la toracocentesis, el paciente normalizó los parámetros capnográficos y de la pulsoximetría y también el patrón respiratorio. Pero lo interesante es que este paciente no presentaba alteraciones en la prueba preanestésica, no presentaba alteraciones en la exploración física ni distrés respiratorio. Por lo tanto, ¿por qué ha desarrollado un neumotórax durante el periodo perianestésico? Pues lo que el paciente ha desarrollado es probablemente un neumotórax espontáneo secundario, o sea, un neumotórax que ocurre cuando tenemos un tejido pulmonar que se debilita por una enfermedad pulmonar subyacente que causa la ruptura de los alvéolos. Según este artículo de revisión del 2021, las causas más reportadas asociadas al neumotórax espontáneo secundario en perros son la neoplasia, sobre todo carcinomas, pero también tenemos neumonía bacteriana, granulomas micóticos, etc. Mientras que en gatos, aparte de la neoplasia, tenemos enfermedades inflamatorias de vías aéreas, como por ejemplo en el caso anterior de asma felino. Por lo tanto, es muy probable, debido a las lesiones metastásicas que presentaba el paciente, que éstas hayan debilitado el tejido pulmonar y haya desarrollado entonces un neumotórax espontáneo secundario. Pero no podemos descartar que con la ventilación manual, aunque haya sido cuidadosa, con bajas presiones y bajos volúmenes, hayamos causado un barotrauma, con consecuente neumotórax adquirido y atrogénico. Entonces hay que entender que los pacientes con patología pulmonar, si le aplicamos ventilación mecánica o ventilación manual, puede ser que causemos un barotrauma, un balotrauma, y entonces que se desarrolle un neumotórax. En el siguiente caso, pues iremos viendo cómo ventilar de forma relativamente segura a pacientes con patología pulmonar. Vale, pues vamos a ver el último caso clínico. Tenemos otro perro, un cruce de American Staffordshire, en Bracasta de tres años, que se presentó porque había sido atropellada hace una hora. En la exploración física, pues teníamos un animal en shock, con taquicardia, taquimnea, hipotensión e hipotermia. En la prueba preanestésica, pues teníamos en la POCUS líquido libre generalizado, en la T POCUS abundantes líneas B en hemitoras derecho, mientras que en la analítica sanguínea, lo más relevante era una anemia de un 32% y una hiperlactatemia de 4. Por lo tanto, se decidió anestesiar a este animal para la realización de un body tag y, en caso necesario, entrar a cirugía. El paciente ya había sido premedicado con metadona como parte del protocolo analgésico, al cual hemos añadido lidocaina para intentar disminuir las dosis de los inductores, pero también como bolo de carga para una posible infusión intraquirúrgica. Para la inducción, hemos optado para una coinducción opioide benzodiazepina, ya que los opioides de acción corta, como el fentanilo, en asociación con midazolam o diazepam, producen una mínima inestabilidad cardiovascular respecto a los inductores clásicos. Además, de esta manera, hemos podido reducir al mínimo las dosis de alfaxalona. En este caso, el mantenimiento lo hemos realizado también con un agente inhalatorio, en este caso, el isoflurano. Realizamos el body tag y lo que se observa es una contusión pulmonar severa, sobre todo en hemitórax derecho, pero también tenemos neumotórax bilateral y a nivel de tag de abdomen, pues se observaba moderada efusión peritoneal compatible con hemodómen. Por lo tanto, se decidió entrar a la parotomía exploratoria. Vale, pues entramos a cirugía y lo que observamos es que tenemos un paciente que presenta hipoventilación con hipercambia asociada, o sea, teníamos un paciente que no era capaz de ventilar adecuadamente en ventilación espontánea. Por un lado, por las patologías y las alteraciones pulmonares que presentaba, sobre todo la contusión pulmonar, pero también posiblemente, por el otro lado, por el hemobdomen que causaba una hipertensión abdominal. Por lo tanto, decidimos instaurar ventilación mecánica para intentar estabilizar y mantener una correcta ventilación y oxigenación. Según las guías clásicas de ventilación mecánica, pues normalmente se suelen utilizar volúmenes tidales de 10-12 mililitros kilo con frecuencias respiratorias de 6 y 15, y todo esto para intentar mantener un CO2 entre 35-45 y una saturación de oxígeno más de 95. Pues en nuestro caso, nuestro perro pesaba 30 kilos, decidimos instaurar una ventilación controlada por volumen, por lo tanto, programamos un volumen tidal de entre 180-240, unas frecuencias respiratorias de entre 15 y 18 respiraciones por minuto, y todo esto para intentar mantener un CO2 entre 48 y 55. Vale, pero ¿por qué? Si teníamos ya un paciente que con hipoventilación y hipercabnia hemos usado volúmenes tan bajos de 6-8 mililitros kilo y frecuencias respiratorias tan altas. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos que ventilar mecánicamente un paciente con patología respiratoria, es un paciente que tiene una capacidad pulmonar total comprometida, además de que tiene alteraciones en la distensibilidad y elasticidad pulmonar, y además de que la friabilidad pulmonar se ve incrementada. Por lo tanto, los parámetros ventilatorios clásicos pueden ser excesivos y no tolerados. Por lo tanto, en estos casos es recomendable aplicar la que se llama ventilación protectora o ventilación con volúmenes tidales bajos. De esta manera, evitamos las posibles lesiones iatrogénicas como el borotrauma o el borotrauma, evitando la sobredistensión alveolar, pero al mismo tiempo también optimizamos el intercambio de gases, optimizamos el reclutamiento alveolar, evitando la abertura y cierre cíclico de los alvéolos y finalmente también prevenimos la formación de nuevas zonas de atelectasia. La ventilación protectora consiste en aplicar unos volúmenes tidales que no deben exceder los 6-8 mililitros kilo y por lo tanto en muchas ocasiones tenemos que utilizar frecuencias respiratorias altas de 15 y 20 para intentar mantener una saturación y una ventilación adecuada. Entonces, en estos casos, normalmente se suelen permitir CO2 expirados más altos de entre 50 y 55 para evitar forzar la ventilación, la que se llama una hipercambia permisiva. En algunos de estos pacientes también es beneficiosa la aplicación de la PIP, o sea, de una presión positiva al final de la expiración para evitar el cierre de los alvéolos al final de la expiración, evitando por lo tanto el colapso alveolar. Y finalmente, también si se puede, es importante mantener estos pacientes en decúbito external ya que es el posicionamiento más adecuado para garantizar una correcta ventilación. Vale, pues vamos a ver un poco en humana cómo aplica la ventilación protectora ya que muchas de las guías de veterinaria se van extrapolando de medicina humana. En los últimos dos años han salido muchísimos artículos sobre la ventilación protectora debido a la necesidad de ventilar mecánicamente a pacientes COVID más graves que tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo. Pues iremos viendo dos artículos de ventilación protectora clásica, o sea, de ventilación con volúmenes tidales bajos y uno más innovador de ventilación con volúmenes tidales ultra bajos. El primer estudio de Miquel Ebotta pues describe el uso de la ventilación mecánica en pacientes COVID durante los dos primeros meses de la pandemia en Países Bajos. Según los resultados de este estudio, la ventilación protectora se ha aplicado ampliamente en estos pacientes y que en humana pues suelen utilizar volúmenes tidales de alrededor 6 mililitros kilo y como vemos también utilizan frecuencias respiratorias más altas. Según este otro estudio, pues la aplicación de este tipo de ventilación, de la ventilación protectora, suele estar asociada a menos mortalidad respecto a la ventilación mecánica clásica. Pues vamos a ver este último estudio que ha intentado aplicar técnicas de ventilación con volúmenes tidales ultra bajos o se ha intentado bajar este volumen tidal de 6 mililitros kilo a 4 mililitros kilo. Pero como vemos, pues han tenido que utilizar frecuencias respiratorias muy altas y además un tercio de estos pacientes ha desarrollado acidosis respiratoria debido a hipercambias descontroladas. Por lo que esto nos cuestiona un poco de sí es más perjudicial que beneficioso la aplicación de este tipo de ventilación. ¿Y en veterinaria? Pues antes de hablar de la ventilación protectora en veterinaria, tenemos que entender cuál es el volumen tidal adecuado en un perro sano. Tradicionalmente se ha ido extrapolando de medicina humana y se creía que eran de 10 mililitros kilo, pero será lo adecuado. Según este estudio del 2017, que ha evaluado tres volúmenes tidales de 10, 12 y 15 mililitros kilo, pues el grupo de 15 mililitros kilo presentaba un espacio muerto fisiológico menor, una mayor tasa de ventilación alveolar y todo esto sin afectar negativamente los parámetros cardiovasculares ni tampoco hubo evidencia de sobredistensión alveolar. Esto se explica en que perros sanos despiertos pues tienen un volumen tidal muchísimo mayor respecto a un humano de alrededor de entre 15 y 18 mililitros kilo y que además mucha parte de este volumen pues es volumen perdido. Un 60% de este volumen tidal es espacio muerto fisiológico. ¿Pero qué es el espacio muerto fisiológico? Es ese volumen de aire ventilado que no participa en el intercambio gaseoso y se divide en alveolar y anatómico. El alveolar, como dice la palabra, pues es ese volumen de aire en los alveolos que no intercambia gases, mientras que el anatómico es ese volumen de aire que se queda en las tráqueas o en los bronquios que tampoco participa en el intercambio gaseoso. La principal diferencia entre humanos y perros consta en el espacio muerto anatómico. Los perros pues tienen tráqueas más anchas y más largas y de aquí viene la discrepancia entre el volumen tidal óptimo entre humanos y perros. Basta pensar que un perro a lo mejor de 30 kilos pues probablemente utilizaremos un tubo del 12 mientras que un hombre adulto de a lo mejor 70-80 kilos pues se utiliza normalmente un tubo del 8,5 y como mucho 9,5. Vale, pues vamos a ver en veterinaria finalmente cómo aplican la ventilación protectora a través de este estudio del 2019 de Pablo Donati que ha evaluado un poco los volúmenes tidales en perros con diferentes condiciones clínicas. Han dividido los perros en tres grupos tenemos el grupo 1 que son perros sanos el grupo 2 son perros críticamente enfermos por razones extrapulmonares como por ejemplo una diatación torsión gástrica mientras que el grupo 3 sí que son pacientes críticamente enfermos por razones pulmonares como pueden ser una neumonía por aspiración. Vale, según los resultados de este estudio pues los volúmenes tidales aplicados pues han sido de 16 para el grupo de perros sanos y de 12,5 para el grupo 2 y el grupo 3. Por lo tanto, los pacientes con patología pulmonar sí que necesitan un volumen tidal menor respecto a los perros sanos pero que este volumen es marcadamente mayor respecto a las recomendaciones de las guías humanas. Por lo tanto, este estudio nos indica que sí que es beneficioso la aplicación de la ventilación protectora en pacientes con patología pulmonar pero que probablemente los volúmenes tidales que podemos utilizar en estos pacientes son muy diferentes de los 6-8 mililitros kilo que creyamos. Vale, pues como conclusiones como hemos visto algunos de estos pacientes pues presentan un elevado riesgo anestésico ya que pueden descompensarse y empeorar durante la anestesia ya que pueden presentar pues anomalías en la oxigenación y ventilación. Por lo tanto, es imprescindible en estos pacientes realizar una monitorización por lo menos camnográfica y de la pulsioximetría para poder detectar hipercabnias o hipoxemias y hay que tener en cuenta que algunos de estos pacientes podrían necesitar ventilación mecánica y en estos casos habría que plantearse pues la aplicación de la ventilación protectora o ventilación con volúmenes tidales bajos. Vale, pues hasta aquí va mi charla. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda me podéis contactar a través de este correo.